www.feyyaz.com www.feyyaz.com AAGUANTE, AAGUANTE AAGUANTE No Vale, vale Vale, avanzamos Avanzamos, chavales Avanzamos, avanzamos Vamos, vamos Se ven disparos, eh No lo veo, no lo veo Vamos, vamos, vamos ¿Lo tienes? ¿Dónde está? Tenéis uno ahí, compañeros A vuestra derecha Tenéis uno, a vuestra derecha Vale, avanza, avanza ¿Dónde está tu compañera? ¡Cáptalo, cántalo! Vale ¿Dónde estás? ¿Qué estáis parando? Vale, avanzamos, chicas Venga Vale, avanzad, avanzad, avanzad Avanzamos Avanzamos Eso es, eso es Avanzamos, dale Vamos, vamos Vale, cubre la parte de tu derecha Cubre tu derecha Vamos, dale ¿Vale? Vale, eso hay que apretar Contacto, 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 contacto Contacto ¿Está dado? Vale, chavales, avanzamos Darre Esquina, Darre Esquina, coge la esquina A tu derecha A tu izquierda Allí hay Vale Aquí hay, aquí hay Aquí hay Ah, nuestro, nuestro Vale Vale En la casa Go, go, Darre, go Go, Darre A tu izquierda tienes Paso Paso, eh Paso Vamos Darre Vale, arrojo, arrojo, eh Vale, de puta madre Nos hacemos puestos de aquí Vale Vale Vale, eliminado Eliminado Vale, muy buena Cogemos Cogemos posición Cogemos posición Chavales Vale Muy buena cantada, eh Cantamos donde los vemos De esa cantada ha sido buenísima Vale Nos hacemos puestos de aquí Vale Escucha el 34 Avanza si quieres A la derecha del todo A la derecha del todo Eso es Coge que hay una buena zona Contacto, eh No lo veo No lo veo Tranquilo Si no lo ves No lo tienes claro No te expongas Vale Se tiene enfilado Hostia, a mi también Hay que localizarlo aquí Vale Cubro lo que vea, eh Esa es buena Túmate, túmate ¿Lo tienes? Cuidado, eh Asomas a la cabeza Cuidado tu izquierda Así que puede venir alguien por la izquierda Darre Cubrimos izquierda Darre no Cubre la izquierda Ahí me hacía más La izquierda Eso es Si no hay blanco claro Nada Ya Ya moverán Picha Claro Pero ya moverán Picha Ellos No tienen nada Cuidado 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 Voy a intentar llegar a la piscina. Buah, jodido eh. Muy jodido. Voy por aquí. Voy. ¡Ale! ¡Ale! ¡Táis eliminado! ¡Tú, ¿eh? ¡Tú, también! Jajajaja Que put** chaval Si, a la mire Escucha, tiraba, estaba tirándola al aire Justo cuando iba por el aire Un compañero vuestro por detalla Me ha arrematado tio Jajaja La tienda Tranquilo Jugad, jugad Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil